Ley 27.665, actividades en montaña del labor legislativa 624 del 21 de marzo del 24. Proyecto de ordenanza, se lee por Secretaría, despacho y proyecto de ordenanza. Despacho de la Comisión Delegales con la firma de los concejales, Daire Scalioni, Margara, Arrugas y Senis, no hay despacho de minoría. Artículo primero, adherir a la Ley Nacional, número 27.665. Perdón, ustedes lo leyeron, ¿no? La podemos dar por leída, porque es la que no la leemos todas, no hay problema. Le doy la palabra a José Juan Margaro, perdón, ya no respondió. Gracias señora Presidenta. En relación a este proyecto que nosotros vemos de manera feliz, que se lleve adelante en relación al libre acceso a las montañas, El espíritu inicial de la Ley Nacional plantea algunas cuestiones que la Federación de Aguilistas ha hecho llegar por el mail a este Consejo Deliberante y esperamos que tenga, si bien vamos a votar y acompañar este proyecto en este momento, esperamos que sea bien recibido las observaciones que envían a través de este mail, en el pereje que tengo entendido que lo han recibido, entendemos que es bastante extenso, pero en relación a esto, tener la apertura para recibir y posiblemente modificar algunos de los artículos vinculados a la mejor aplicación y sostener el espíritu de la ley inicial que es nacional y que también tenemos a nivel provincial. Gracias señora Presidenta. En relación a lo que estás comentando, el momento que era mañana, en las 8 y 16 minutos, entró por mail el pedido y por ende, o sea, pasó a la voz legislativa para el momento que la llegamos. En su momento, después se estudiará y pasará a la comisión que corresponde. Entonces, damos por leído el proyecto y ella ya leyó el despacho, lo pongo en consideración de los señores concejales, quienes estén por la firmativa, es aprobado por unanimidad.